Mi orquesta en la casa jugarás y cantarás Mi orquesta en la casa saltarás y bailarás Niños, niñas, ¿escuchan ese piano feliz? ¡Es la Gatita Matiz! ¡Les gustó! ¡Sí! Ahora viene Ratín con su violín Y ese rítmico tambor, ¡sí! ¡Es el Zorratón! Mi orquesta en la casa jugarás y cantarás Mi orquesta en la casa súper liberderás ¡Qué lindo día! El canto de las aves suena algo así muy agudo ¡Oh, qué lindo! Exacto, Ratín, en la naturaleza hay muchos sonidos Algunos son más agudos o altos Y otros son más graves o bajos ¡Sí! Y podríamos utilizar todos estos sonidos para crear una canción Pero, ¿y dónde está Matiz? ¡Ay, no sé, pero no importa! Comencemos y después ella se nos puede unir ¿Preparada? ¡Sí! ¡Un y dos! ¡Y un, dos, tres! ¿Qué es ese sonido? ¡No sé! ¡Es un sonido muy molesto! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Hay algo muy entretenido afuera! ¿Entretenido? No tendrá que ver con esos sonidos tan fuertes ¡Sí! ¡Hay una carrera de autos deportivos! ¡Es una carrera rally club safari! ¡Y están todos invitados! ¡Rally club safari! Oye, ¿y cuánto va a durar eso? Que con Ratín estábamos intentando ensayar y no podemos con esos ruidos tan molestos ¡Son decibeles muy altos! ¿De-si-qué? ¡Decibeles! Es la unidad de medida que se utiliza para saber la intensidad sonora Es decir, qué tan fuerte es el sonido Tom, eres un experto en sonido ¿Y qué pasa si los decibeles son muy altos, como el ruido de ese motor? Mira, Ratín, en cada país existe un límite de decibeles permitidos Eso no solo cuenta para los conductores de automóviles, sino que para todo el mundo Si no se respeta esa normativa, se produce contaminación acústica ¿Y me puedes explicar qué es la contaminación acústica? Porque he escuchado sobre la contaminación de los mares, la contaminación lumínica, la contaminación del aire, de la tierra, pero nunca sobre la contaminación acústica Queridas amigas, la contaminación acústica es igual ¿Entendieron? No escuchamos nada ¡Esos sonidos tienen decibeles muy altos! Oh, y creo que la enciclopedia mágica puede explicarlo mucho mejor que yo ¡Vamos a preguntarle! ¡Vamos! Enciclopedia mágica ¿Qué nos puedes contar sobre la contaminación acústica? Amigos, atención ¿Qué escucharon? Muchos ruidos como sirenas, alarmas y con decibeles muy altos ¿Y cómo se sintieron? ¡Muy nerviosa! ¡Ay, un poco asustado! La contaminación acústica es el ruido excesivo, molesto y constante que se presenta generalmente en grandes ciudades Es perjudicial, pues interrumpe las actividades cotidianas y produce trastornos físicos y psicológicos asociados con el estrés, disminuyendo así la calidad de vida ¡Muchas gracias, enciclopedia mágica! ¡Muchas gracias, enciclopedia mágica siempre tan sabia! ¡Guau! ¡Estoy pensando en todos los sonidos con volúmenes altos que escuchamos! ¡Uy! Yo estoy pensando en aquello que escuchamos cuando caminamos por la ciudad Y acá estamos, en el estadio, ya los jugadores realizando su calentamiento y estamos listos para estar tranquilos Voy por la ciudad y escucho los sonidos, mezclados están, ven, te invito a descubrirlos ¡Wii! 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 Viene la ambulancia ¡Ring! 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 Llaman a mamá ¡Chu! 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 Viene llegando el té ¡Ding! 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 Mezclados están, ven, te invito a descubrirlos. Voy por la ciudad y escucho los sonidos. ¡Tonto! ¡Está soñando con los ojos abiertos! Lo que pasa es que estaba imaginando una canción, pero después se las canto. ¿Saben? En la ciudad hay muchos sonidos distintos, porque están pasando muchas cosas a la vez. Lo importante es no exponerse a ruidos muy fuertes por tiempos muy prolongados. ¡Sí! Cuando yo esté en mi casa, voy a poner la música con un volumen moderado. ¡Excelente matiz! ¿Saben qué? En la naturaleza también hay sonidos muy agradables. Algunos son agudos y otros son más graves. ¡Claro, Tom! De eso estábamos hablando antes de que nos interrumpiera el Rally Club Safari. ¿Verdad? ¡Se me ocurrió una idea! ¿Y si jugamos a hacer sonidos de animales con nuestra boca, lo lograremos? ¡Sí! ¡Me parece excelente! Pero déjame ver si vienen autos. ¡Ya va! ¡Ya! Amigos y amigas en casa, ustedes pueden acompañarnos utilizando su boca. ¡Acompáñennos! ¡No vienen autos! ¡No tendremos interrupciones! ¡Lo podemos hacer! ¡Excelente! ¡Ya podemos comenzar! Pero antes de hacerlo, he visto que algunos cantantes hacen unos gestos divertidos con la boca para fortalecer sus músculos. Ustedes también no olviden hacerlos en casa. ¿Cómo es que son, Ratín? Vamos a comenzar primero con la lengua hacia abajo. ¡Larga, larga! Y ahora tratando de tocar la punta de la nariz. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y ahora lanzaremos muchos besitos. ¡Esto me gusta de lanzar besitos! Intentemos calentar nuestros labios. Una vez más. Y ahora con la R, con la lengua. De nuevo. Muy bien. Ahora comencemos con los sonidos de animales. ¡Puede ser un lobo aullador! ¡Hazlo tú, Tom! ¡Sí! A ver, los lobos hacen así. ¡Aú! Muy bien, Tom. Es tu turno, Matisse. ¡Aú! Muy bien. Los lobos llegan a tonos agudos. ¡Claro que sí! ¡Ahora todos! ¡Aú! ¡Mu! ¡Mu! Pero, ¿y si hacemos un tono grave como el de las vacas? ¡Mu! Pongan sus manos acá. Van a sentir las vibraciones. Una vez más con el mugido de la vaca. Sienten fíjitos en todo mi pecho. Eso es porque cuando hacemos tonos graves, resuena nuestro pecho. Pero cuando hacemos tonos agudos, resuena nuestra cabeza. Intentemos una vez más el aullido. ¡Aú! Sí, es cierto. Ahora las hormiguitas están en mi cabeza. Sí, los tonos agudos resuenan aquí, en mi cara. ¡Aú! ¿Y si ahora lo hacemos cantando? ¡Excelente idea, ratín! Y podemos usar la escala musical. ¿Me acompañas, Matisse? ¡Sí, claro! Y en casa ponga mucha atención. Vamos a cantar desde los tonos más graves a los más agudos de la escala. Así. Do, re, mi, fa, sol. Y luego, desde los más agudos a los más graves. Sol, fa, mi, re, do. Sí, porque la escala musical es como la escalera. Cuando van a los tonos agudos, suben. Pero cuando viene a los tonos graves, baja. Está bien. Vamos a comenzar. ¿Están listos en casa? Vamos. Comencemos. Primero escucharemos los tonos y luego ustedes imitarán. ¡Tres, i! Ma, 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 ma. Ahora ustedes. ¡Tres, i! Ma, 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 ma. Ahora desde un tono más agudo. ¡Guau! Cuando vamos a los sonidos agudos, necesitamos más aire. Es verdad. Entonces ahora tomemos mucho aire y comencemos de un sonido aún más agudo. Y... ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Y mamá, 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 mamá! ¡Muy bien! ¡Qué buen ensayo, amigos! Descubrimos los tonos a los que puede llegar nuestra voz y a respirar mejor para hacerlo. ¡Fue muy entretenido! ¿Cuánta capacidad tiene nuestra voz para llegar a los sonidos agudos? ¡O los sonidos graves! Todas las voces son distintas. Pero sin duda, la voz humana cuando canta es muy, muy melodiosa y no contamina. Ya que terminamos el ensayo, ¿qué les parece si vamos a la carrera de autos? Escucharemos volúmenes muy altos, pero por poco tiempo. Está bien, Matis. Pero primero voy a apagar las luces. ¡Vamos al Rally Club Safari! ¡Vamos! ¡Vamos! Después de tanta diversión, nos vamos a descansar. Que solo un hasta luego, nos volveremos a encontrar. Ahora decimos chao, 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 chao. Lo haremos con nuestras manos, se los vamos a mostrar. Dame una mano, dame la otra, las movemos hacia los lados. Dos. Tratín. Matis. Les dicen chao, chao, chao.